Manuela y Miguel todos los días comían motebleo, ya Miguel aburrido de tanto comer motebleo, dijo, oye Manuela ya yo no quiero más motebleo, yo voy a cogerme un venado por ahí y lo voy a poner tambalambeo, se fue para el monte, encontró el venado, pindambá le dio, lo amarró con bebuque pela pela, se le echó el hombro y salió, ya Manuela está lavando el bleo, la olla está puesta, dice, mujer, bota el bleo que tambalambeo está amarrado, Manuela bota el bleo, cuando él va a coger el cuchillo para matar tambalambeo, que llega, mujer, recogen el bleo que tambalambeo se fue, y, tambalambeo se fue para el monte, si usted me quema una ceba, te fue para el monte, si usted me quema una ceba, pero los decían amarrado a quien te arranca nueva, los decían amarrarao que hay para el pez y San Palambé, San Palambé, San Palambé Me llevo temprano, San Palambé San Palambé, San Palambé Nos comeremos guisados, San Palambé Nos comeremos rizados, San Palambé Nos comeremos guisados, San Palambé Oye, mujer, recorre empleados San Palambé, San Palambé Que San Palambé se fue San Palambé, San Palambé Oye, mujer, recorre empleados San Palambé, San Palambé Que San Palambé se fue Ay, pues que yo me confié San Palambé, San Palambé Y flojito lo amarré San Palambé, San Palambé Ay, pues que yo me confié San Palambé, San Palambé Y flojito lo amarré San Palambé, San Palambé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!